Bueno y después de esa participación especial que tuve en el episodio número 100 Que es mi hermano Ahora vamos a leer el que sigue Que pues tal vez debía haber leído el que sigue Ah no, espérense, pero me estoy equivocando Porque este es el 110, el 111, el 112, no el 101 Ah, ¿en qué estaba haciendo? Bueno, sí iba a decir que estaba muy cortito y hubiera leído ese Pero nevermind, no importa Vamos a leer el que sigue, el que sigue es la 101 Y no está tan cortita Se llama El Ciervo, El Manantial y El León Y va así Agobiado por la sed, llegó un ciervo al manantial Suerte, suerte, pues hay manantiales cerca Después de beber, vio su reflejo en el agua Ok, espero que no vayan tontear Al contemplar su hermosa cornamenta Sintiéndose orgulloso Pero sintióse O sea, se sintió orgulloso Pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas Pues están calillas, aunque estén flacas Sumido aún en estos pensamientos Apareció un león que comenzó a perseguirle Echó a correr y le ganó una gran distancia Pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas Y la del león en su corazón Oh, la fuerza del león está en su corazón O sea, de ahí sale así como que le hacen así Oh, qué quiero, yo amo tanto al mundo Y a mí, ya lo que sea Y pum, se ponen fuertes o algo así No sé qué quise así con eso Mientras el campo fue llano O sea, planito El ciervo guardó la distancia que le salvaba Pero al entrar al bosque Ah, era planito y pues, más o menos libre, ¿no? Pero al entrar en el bosque Sus cuernos se engancharon en las ramas Y no pudiendo escapar Fue atrapado por el león A punto de morir Exclamó para sí mismo Su reflexión final antes de morir Desdichado Mis pies que pensaba Me traicionaban Eran los que me salvaban Y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza Son los que me pierden Ok, ¿qué nos supone que los ciervos Usan sus cuernos para pelear? O sea, sí es cierto A lo mejor dices, pues con otros cuervos Pero igual, ¿no? O sea, ¿qué nos los usan para atacar? Entonces, ¿cómo es que corrió Y no se le ocurrió usar sus cuernos Para pelear con el león un poquillo? Todo sea por la fábula de la moraleja Ok, ¿qué aprendimos de esta fábula? Pues que Pues que Yo hice la otra vez Es un comentario que no he escuchado Ah, que es un comentario que no ha dicho Y por eso no lo hemos escuchado Bueno Que decía que Que los humanos se engranan mucho Le ponen mucha atención a las cosas Que les llama mala atención O que los deslumbran Y le pierden la atención a otras más importantes ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues es obvio, ¿no? Un ciervo le puso más atención A lo bonito de sus cuernos Y despreció sus piernas Que son las que Pues le hacían Le eran más útiles Eran más importantes Para su supervivencia Y igual no es como que Recibió una lección de decir Ay, pues como no le hiciste caso A tus piernas Pues no pudiste correr O algo así, ¿verdad? Así pudo Pero pues Igual O sea, el punto es Que le puso más atención Y prioridad Y importancia De una cosa Que era menos importante Que una que sí Vamos a ver La moraleja dice Muchas veces A quienes creemos Más indiferentes Son quienes Nos dan la mano En las congojas Angustias o tristezas Muy intensas Ok, vamos a leer otra vez Muchas veces A quienes creemos Más indiferentes Son quienes Nos dan la mano En las Angustias o tristezas Muy intensas Mientras que Los que nos adulan Ni siquiera se asoman Ah, pues que raro Porque Porque no es como Que las piernas O los cuernos Estaban abulando El ciervo, ¿no? Era al revés Pero pues Más o menos La idea es esa Según se supone Es cierto A veces Desde nosotros Como digo Pensamos que hay personas Que las hacemos Más de lo que realmente son Y cuando las ocupas Cuando te das cuenta Que en realidad No eres tan importante Para ellas Y ahí No te das cuenta Que ellos son importantes Para ti Ahora Lo malo Lo peor Es que aunque uno Se da cuenta De quienes realmente Se preocupan por ti Te valga O sea, de todas maneras Digas Ah, bueno, sí Sabes que Es que A él le importó mucho O a él le importó mucho Pero como a mí No me importa mucho Pues gracias Pero de todas maneras Te voy a mantener En el mismo lugar Donde te tengo Porque no me interesas Tanto tú A mí Entonces Si yo te intereso a ti Pues que suave Y gracias Pero como tú No me interesas mucho Aunque me ayudes Voy a seguir Yo mejor poniéndome atención A estas personas O a estas cosas Y a ti No, pero Gracias Pero no O maniucos Chispales Que difícil Dice Tienes dos horas Para hacer algo relajante Con una cantidad De 100 dólares ¿Qué harías? ¿Qué haría usted Con 100 dólares Y solo los usaría Para relajarse? ¿Sea a comer? ¿Qué más? Ir a comer Ir a cine Ya saben Eso está curado Bueno Esta fue la 101 El ciervo El malantial Y el león Y aquí dejamos rápido Porque ya Está larguita La que sigue La que sigue rápido Bye Digo En la que sigue Nos vemos Tienes dos horas